Música Porque hasta afuera se odia lo que estan platicando muchachos Los tiene bien jodidos si no hay fantas de Flea, ustedes saben mas que nada Yo lo voy al pan Yo soy panadero No, eres panólogo Ah bueno, no se caigamos, no, no se lo comemos Perfecto Ok, gracias Ok, gracias Tienes que ya te explique el cabello Que no pueda salir a retrobar los manos de uno de los puertos Que no se pasa a los niños ¿Qué pasa que el fio? Jodales ¿ punya se quedaron ya no? ¿No? No hay los que te quedan No hay los que te quedan